Yo no le veía ningún sentido a llevar la fregona, pero yo quería demostrar que yo lo entendía. Total, que no me estaba pidiendo la fregona, me estaba pidiendo... Bueno, pues afortunadamente sí estoy trabajando en Australia. Para mí el trabajo era algo fundamental, por supuesto, que también lo era la academia a la que venía, pero yo tenía desde el primer momento, desde el punto y hora claro, que yo quería un trabajo con el contacto directo con el cliente. Entonces, aquí en Australia, pues sí, hay muchos tipos de trabajo, cleaner, otros tipos de trabajo que no te exigen un contacto directo con el cliente, pero yo quería estar hablando inglés. Entonces, pues tuve la suerte de entrar a trabajar como barman o bartender en Paradise Resort, que es un lugar que está, bueno, pues aquí también en la Gold Coast, y en el cual, pues bueno, disfruto hablando con los clientes, con mis compañeros y teniendo anécdotas, pues bastante buenas. Considero que Australia tiene un amplio abanico en lo que se refiere a puestos laborales. Puedes elegir puestos en los cuales, pues no tengas que hablar mucho inglés, si es la decisión que tú tomas, o puestos en los cuales sí te permiten acceder al inglés. Mi inglés no es perfecto, mi inglés es una mezcla de muchas variables, ¿no? El riesgo que tomo cada vez que hablo inglés, ¿no? También, pues bueno, no es todo poca vergüenza, sino también horas de estudio que tengo. Entonces, yo por mí decidí acceder a un puesto que quizás, yo considero que estaba un poquito por encima del nivel de inglés que yo tenía, pero ahí está el esforzarme. Entonces, claro que hay un amplio abanico de puestos laborales a los cuales tú puedes acceder, pero hay que ir a por ellos. Yo recogiendo el bar con un compañero, me dijo que trajese una cosa que yo entendí como mope, ¿vale? Mope aquí es fregona. Claro, yo no quería preguntarle para que él no viera que yo en ningún momento tenía duda. Entonces, me fui a la planta de abajo, cogí una fregona, la llené de agua, y aparecí por allí con la fregona. Yo no le veía ningún sentido a llevar la fregona, pero yo quería demostrar que yo lo entendía. Total, que no me estaba pidiendo la fregona, me estaba pidiendo que recogiera los pañitos donde se ponen las copas. Claro, ¿qué es lo que quiero demostrar con esto? Mi compañero se rió, mi compañero fue una situación, pues bueno, un poco anecdótica. Y yo tomo todas esas anécdotas que me pasan en el trabajo, que quizás en España tendríamos mucho miedo de como, oh, qué ridículo. Pues como algo gracioso y divertido que luego, pues bueno, puedo contar a mis compañeros y como os estoy contando ahora. Yo definiría dingos con la palabra agilidad. Para mí la palabra agilidad es una palabra que agrupa conceptos como facilidad, rapidez, que son factores que a la hora de venirte a Australia tienen que tener el equipo de personas con las que tú vas a hacer los trámites de la visa. ¿Por qué? Porque el venirse a Australia, venirte a 15.000 kilómetros de tu casa, ya de por sí es una decisión difícil, como para que encima los trámites que tienes que hacer sean difíciles. Por eso el contar con un grupo de personas que te hagan los trámites ágiles es fundamental. Y no solo agilidad en la prelegada a Australia, sino también agilidad a la hora de llegar aquí, con sus eventos, con la facilidad, como he comentado, con el tema de la cuenta bancaria, del móvil y que si te surge cualquier problema, pues ellos te lo pueden ayudar a resolverlo de una forma ágil y fácil. ¡Suscríbete al canal!